... Agentes de la Policía Local de Algeciras han incoado diligencias judiciales contra un menor de edad... ...que conducía el coche de su padre sin permiso de conducir. Fue interceptado tras haber colisionado con dos vehículos que estaban estacionados en la calle Guadalmina. Unos 3.500 alumnos y más de 200 profesores participan entre hoy y mañana... ...en las Jornadas de la Ciencia en la Calle Diverciencia que se celebra en Algeciras. Esta nueva edición cuenta con dos escenarios, la Plaza Alta y Plaza Berbún... ...donde los estudiantes de infantil, primaria, secundaria y bachillerato... ...presentarán los trabajos científicos en los que llevan meses trabajando. La Coordinadora contra la Droga Barrio Vivo celebrará su Semana del Teatro del 8 al 11 de mayo en Algeciras. Una nueva edición de esta cita, la número 18, en la que el telón se volverá a levantar... ...con el objetivo de dar visibilidad a la labor que han estado realizando... ...a lo largo del curso los grupos de teatro de la comarca. Como novedad, en esta ocasión, el espacio escénico será... ...el patio del antiguo hospital militar en la calle Convento. Saludos, bienvenidos a una nueva cita con la información. Aquí en Onda Algeciras Televisión, en este miércoles 3 de mayo, un día... ...en el que la zona de especial singularidad ha vuelto a ser la reclamación... ...que ha llevado a la calle las fuerzas de seguridad esta tarde. Es que el Sindicato Unificado de Policía, el SUB, ha celebrado esta tarde... ...una concentración en la Plaza Alta, en la que han vuelto a reivindicar... ...la zona de especial singularidad para la comarca. Con el apoyo de la plataforma, por tu seguridad, por la de todos... ...y con la presencia de su secretaria general, desde el SUB han reclamado... ...una vez más el compromiso del gobierno con el campo de Giraltar... ...y que se creen las condiciones laborales necesarias... ...para que este destino sea atractivo para los funcionarios. Desde la organización sindical entienden que es una prioridad... ...y una obligación que el campo de Giraltar tenga esta consideración especial... ...ante lo que califican de apatía institucional, situación de abandono... ...y maltrato, a la que a su juicio están sometidos los ciudadanos... ...y los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. La instauración de la zona de especial singularidad tiene por objeto... ...garantizar una protección de los funcionarios que trabajan... ...en el campo de Giraltar, ante la sobrecarga de trabajo... ...y la peligrosidad a la que se enfrentan debido al narcotráfico... ...y a las mafias organizadas. Además, aseguran desde el SUB que traería seguridad y prosperidad... ...a la zona, ya que consolidaría las plantillas de Policía Nacional... ...Guardia Civil y Vigilancia Duanera. Para el sindicato urge crear las condiciones laborales... ...que hagan atractiva la comarca para los funcionarios... ...y deje de ser un castigo al ver amenazada su integridad física... ...y la de sus familias, debido a la presión que sufren... ...por parte de las redes criminales. Ahora mismo es un destino de paso, los compañeros llegan... ...y en un año, año y medio, a lo sumo dos se marchan... ...no hay arraigo, el compañero no trae a la familia... ...hay miedo, porque somos policías... ...pero también somos ciudadanos y también somos personas... ...y lo que nos gustaría es que el ciudadano empatice con nosotros... ...que entienda que un policía o una policía no va a traer aquí... ...a su mujer o a su marido o a sus hijos... ...porque hay peligro, porque hay miedo y porque... ...las bandas organizadas están en muchos rincones... ...y para poder prestar ese servicio de calidad... ...pues tenemos que dar pues unas recompensas... ...o unos reconocimientos para que esos compañeros y compañeras... ...se acaben afincando, se acaben quedando en estas ciudades... ...y que el campo de Gilbaltar tenga el reconocimiento... ...de zona de especial singularidad... ...y vamos a estar hoy, mañana y hasta que... ...llega un gobierno que nos lo dé. Además de criticar la falta de compromiso... ...por parte del Ministerio del Interior... ...desde el SUB aseguran que la situación ha empeorado... ...en el campo de Gibraltar... ...en este sentido, desde el sindicato denuncian el hecho... ...de que son mal los funcionarios que se van... ...que los nuevos que llegan a la comarca... ...y el catálogo además de anticuado... ...no se actualiza a la realidad... ...aseguran que no va a parar en sus protestas... ...hasta conseguir que la comarca sea... ...zona de especial singularidad. Nos apoya la plataforma, nos apoya Mónica Gracia... ...y lo único que podemos decir es que vamos a seguir luchando... ...estos no nos van a vencer, como decía el Ministro... ...eh, lo que promete, lo desmiente... ...nos vende titulares en prensa... ...y nosotros los titulares no los vamos a comprar... ...nos vamos a tirar la calle... ...y esto es la primera medida que vamos a tomar... ...no vamos a parar hasta que esta zona sea considerada... ...zona de especial singularidad. Por ello, con el apoyo de la plataforma... ...por nuestra seguridad, por la de todos... ...en la que está integrado el sindicato... ...se han movilizado esta tarde en la Plaza Alta... ...para posteriormente dirigirse hasta la Plaza de la Mujer... ...donde han dado lectura a un manifiesto. Que esa reivindicación es justa y necesaria... ...para el campo de libertad... ...para darle arraigo a los miembros de la Fuerza de Seguridad... ...y para premiarlos por su trabajo... ...nosotros esto lo hacemos extensivo... ...a la Policía Nacional, a la Guardia Civil... ...a los agentes de aduana... ...y a los funcionarios de prisiones... ...y consideramos que este gobierno o el que llegue... ...tiene que hacer eso ya, porque es necesario. Previamente a la movilización... ...el alcalde José Ignacio Landaluz... ...ha mantenido un encuentro con los máximos responsables... ...del sindicato unificado de la Policía... ...y les ha agradecido su implicación... ...en la mejora de la seguridad... ...tanto de Algeciras como la del campo de Giraltar. La cita ha tenido un lugar en el centro documental... ...José Luis Cano... ...donde los representantes sindicales... ...han celebrado una reunión de trabajo... ...y desde el SUB han agradecido al alcalde... ...el encuentro y el apoyo a esa reivindicación. Hoy hemos tenido la suerte... ...y agradecemos que haya estado también el alcalde... ...en una resolución que se ha presentado en el Congreso... ...por el Comité de Cádiz... ...aprobada por unanimidad... ...del reconocimiento, como digo... ...de zona de especial singularidad... ...y es lo que le hemos dicho al alcalde... ...que agradecemos que hayan hecho esa propuesta... ...que mañana se lleva a la Junta de Andalucía... ...pero que no queremos más palabras. Queremos hechos, queremos realidades... ...y queremos que nuestros policías... ...y nuestros guardias civiles... ...y que nuestros compañeros... ...puedan vivir con tranquilidad... ...como se merecen como ciudadanos... ...no queremos seguir siendo ciudadanos de tercera. El alcalde por su parte ha reconocido también el empuje... ...que el Sindicato Unificado de Policía... ...viene dando a la reclamación... ...de que la comarca sea considerada... ...como zona de especial singularidad... ...lo que conllevaría mejoras laborales, profesionales... ...para estos integrantes de la Fuerza de Seguridad del Estado... ...funcionarios de prisiones, aduanas... ...y de la Administración de Justicia. La negociación sobre la atención primaria... ...entre los sindicatos presentes... ...en la Mesa Sectorial de Sanidad... ...y el Servicio Andaluz de Salud... ...volvió a terminar sin acuerdo... ...después de casi 10 horas de reunión... ...de la Mesa Técnica... ...que volverá a reunirse en breve. Pese a todo, CESIF, Comisiones Sobreras y UGT... ...que avisaban con volver a movilizarse... ...mañana 4 de mayo... ...darán un margen de confianza a salud... ...desde donde aseguran... ...que presentarán un nuevo documento... ...en el siguiente encuentro, aún sin fecha. El portavoz de la Federación de Sanidad... ...y sectores sociosanitarios de Comisiones Sobreras... ...en Andalucía, Luis González... ...ha tachado de desesperante... ...el ritmo de trabajo de la Mesa de Negociación... ...donde se le está dando vueltas y vueltas... ...a un mismo documento con muy pocos avances. Aún así, añaden que han visto cierta movilidad... ...por parte de la Administración... ...de intentar un acuerdo global... ...de todas estas cuestiones. El presidente local del Partido Popular... ...José Ignacio Landaluce... ...ha defendido la actuación... ...que la Junta de Andalucía... ...viene realizando en Algeciras... ...en materia de sanidad. La Andaluce lamenta el discurso... ...realizado ayer por Juan Espadas... ...durante su visita a la ciudad... ...y enumera las actuaciones ejecutadas... ...y previstas en el hospital... ...y en los centros de salud algecireños. El presidente del Partido Popular de Algeciras... ...y senador, José Ignacio Landaluce... ...ha acusado al secretario general del PSOE Andaluz... ...Juan Espadas de criticar en Algeciras... ...la política sanitaria de la Junta... ...cuando se trata de algo que durante casi 40 años... ...su partido tenía enterrado... ...según ha manifestado. El dirigente popular defiende que la sanidad... ...ahora sí es una prioridad en Andalucía... ...y ha contestado a Espadas enumerando las actuaciones... ...en materia sanitaria... ...que la Junta mantiene en proyectos de ejecución en la ciudad. La reforma y ampliación del hospital del día... ...de oncológico, de tumores... ...la construcción del nuevo centro de salud de La Bajadilla... ...la ampliación del Hospital Punto Europa... ...el centro de salud de Algeciras Norte... ...en el edificio inconcluso que dimos... ...dónde iba a estar la policía local... ...el nuevo centro de salud Algeciras Sur... ...que va a ser también en terrenos donados por el Ayuntamiento... ...la reforma del consultorio del cobre... ...casi dos millones de euros se va a invertir en el cobre... ...porque hace falta, porque hace falta... ...pero además se va a hacer un nuevo consultorio en San Bernabé... ...porque hay mucha población... ...se va a hacer un nuevo consultorio nuevo... ...también en Pelayo. En materia laboral ha destacado... ...que la plantilla del centro de salud de Algeciras Centros... ...ha incrementado en ocho dúes y cuatro auxiliares... ...el centro de salud de Algeciras Sur en nueve dúes... ...dos auxiliares administrativos y un cerador conductor... ...y el centro de salud de Algeciras Norte en siete dúes... ...un auxiliar de enfermería... ...tres auxiliares administrativos... ...y un cerador conductor. Además, ha señalado que en la provincia de Cádiz... ...la inversión sanitaria ha crecido... ...desde 2019 un 56% en comparación... ...con los ocho años anteriores... ...contando con 3.531 sanitarios más que en 2018. Por último, la Andalucía ha lamentado... ...que los dirigentes socialistas vengan a Algeciras... ...sin reclamar al gobierno de Pedro Sánchez... ...que invierta en las infraestructuras ferroviarias... ...de Algeciras a Madrid... ...o para exigir una respuesta a los problemas... ...del punto de control fronterizo... ...para que el puerto de Algeciras... ...no siga perdiendo competitividad. La candidata del PSOE a la Alcaldía... ...Rocío Arrabal considera inaudito... ...que el alcalde saque pecho... ...ante las numerosas carencias... ...que presenta la ciudad en materia sanitaria... ...y presuma de 77 millones de euros... ...en supuestas inversiones... ...que no están en ninguna parte. La candidata del Partido Socialista... ...a la Alcaldía de Algeciras... ...Rocío Arrabal ha instado al alcalde de la ciudad... ...a que deje de decir... ...que se están invirtiendo millones de euros... ...en los centros de salud de Algeciras... ...porque según afirma... ...actualmente no hay absolutamente ninguno... ...que esté en obras... ...ni el del Cobre... ...cuyos vecinos han estado concentrándose... ...durante dos meses... ...y recogiendo más de 1.200 firmas... ...ni el de la Bajadilla... ...cuyo proyecto llevan años anunciando... ...a bombo y platillo... ...pero sin que se avance nada... ...y cuyos usuarios se van a manifestar... ...el próximo día 13... ...ni San José Artesano... ...ni Pelayo... ...ni ningún otro... ...la alcaldable socialista... ...ha retado al actual alcalde... ...a que si esos 77 millones de inversión... ...en sanidad existen en la realidad... ...que muestre con documentos donde están... ...Arabal añade que es el colmo... ...que el alcalde de Algeciras... ...pretende hacer creer... ...a estas alturas... ...que la sanidad pública en la ciudad... ...y en el campo de Gibraltar... ...va de maravilla... ...finalmente la candidata socialista... ...anima a José Ignacio de Andaluz... ...a encajar mejor las críticas... ...a dejarse de ataques al Partido Socialista... ...día sí y día también... ...y a ponerse a trabajar... ...porque son muchos los problemas... ...del día a día de la ciudad... ...que actualmente esperan una respuesta... ...y a eso es... ...a lo que se tiene que dedicar un alcalde... ...a solucionar carencias... ...que sí son de su responsabilidad... ...para mejorar la vida... ...de sus vecinos y vecinas. La coalición de Izquierda Unida... ...Más País e Iniciativa del Pueblo Andaluz... ...ha firmado un documento... ...con la Asociación Biodiversidad... ...Laguna Huerta de las Pilas... ...en la que se compromete... ...con la acción del Gobierno... ...que defienda este enclave. El alcalde de la Confluencia de Izquierdas... ...Andrés del Río... ...ha respondido al llamamiento... ...efectuado por los responsables... ...de la Asociación Biodiversidad... ...Laguna Huerta de las Pilas... ...y ha suscrito el documento elaborado... ...por esta Asociación Conservacionista. En el compromiso suscrito, Del Río... ...compromete la acción del Gobierno... ...de su coalición... ...a adoptar las decisiones... ...que correspondan... ...en el marco de la ley... ...para mantener una custodia del territorio... ...para proteger... ...la Laguna de la Huerta de las Pilas. De igual manera, el documento rubricado... ...por Del Río... ...contempla trabajar junto con la Asociación Biodiversidad... ...Laguna Huerta de las Pilas... ...dentro de la estrategia... ...para implicar a personas propietarias y usuarias... ...en la conservación de este paraje natural. De igual manera, la coalición... ...ha tenido palabras de reconocimiento... ...al trabajo de la entidad... ...que promueva esta iniciativa... ...a la vez que compromete... ...a sus grupos parlamentarios... ...en la tarea de proteger... ...la riqueza medioambiental de esta laguna... ...su entorno y su biodiversidad. El coordinador del Área de Turismo, Cultura y Deporte... ...del PP Andaluz... ...Víctor Manuel González... ...ha visitado Algeciras... ...donde junto al presidente de los populares algecireños... ...y senador José Ignacio Landaluce... ...han mantenido un encuentro con colectivos... ...del sector cultural de la ciudad. González ha destacado el patrimonio documental... ...subacuático, monumental, literatura, cine, arte... ...y tradiciones de Algeciras... ...a las que ha definido como única... ...y con gran potencial económico... ...por su parte el andaluz le ha agradecido su trabajo... ...al frente del proyecto cultural del PP. Estamos contentos, la respuesta del sector cultural de Algeciras... ...que es potentísimo, es una respuesta total... ...y nos alegra porque sin lugar a dudas queremos contarles... ...todo lo que se hace desde nuestro partido... ...lo que nos interesa sin lugar a dudas también es enriquecernos nosotros... ...con lo que nos aporta el mundo de la cultura... ...así que nada, bienvenido, muchísimas gracias y estás en tu casa. Numerosos colectivos como tenemos hoy aquí... ...que tocan numerosos palos... ...desde el mundo de la literatura, el cine, la arquitectura... ...las bellas artes, artes plásticas, fotografías, tradiciones... ...no olvidemos nunca nuestras tradiciones, ¿no?... ...el arte sacro, la apuesta tan definitiva que hacemos... ...porque algo que en principio se constituyó como ayudas, hermandades y cofradías... ...se ha convertido en un puntal, en punta de lanza... ...la política en materia de arte sacro... ...porque tenemos un inmenso patrimonio en ese sentido... ...y luego bueno, el patrimonio monumental que tenemos... ...en la provincia de Cádiz es enorme en Andalucía en su conjunto... ...es decir, somos una ciudad única como Algeciras... ...además un potencial económico único también en Europa... ...Algeciras puerto de entrada del mundo... ...y el potencial que tenemos no solamente en Algeciras... ...en Cádiz, en Andalucía y que al final exportamos... ...para el resto de España y para el resto del mundo. ...agentes de la Policía Local de Algeciras... ...han incoado diligencias judiciales contra un menor de edad... ...que conducía el coche de su padre sin permiso de conducir... ...fue interceptado tras haber colisionado con dos vehículos... ...que estaban estacionados en la calle Guadalmina. Una patrulla de la Unidad de Seguridad y Convivencia de la Policía Local... ...logró localizar al menor de 15 años... ...que se había marchado a pie del lugar donde causó el accidente... ...estaba estacionando el vehículo de su padre... ...y al realizar una maniobra colisionó... ...contra otros dos coches estacionados en la calle Guadalmina. Al ser menor de edad carecía de permiso de conducir... ...por lo que tras contactar con su padre... ...para informarle de los hechos... ...los agentes procedieron a instruir diligencias judiciales... ...por la presunta comisión de un delito contra la seguridad vial... ...por lo que presentaron el atestado en la Fiscalía de Menores. El menor también fue denunciado administrativamente... ...con una multa de tráfico de 500 euros... ...por conducir sin carnet... ...aunque serán sus padres los que respondan... ...solidariamente de su pago... ...ante la Dirección General de Tráfico. Unos 3.500 alumnos y más de 200 profesores... ...participan entre hoy y mañana... ...en la jornada de Ciencia en la calle Diverciencia... ...que se celebran en Algeciras. Esta nueva edición, la 17ª... ...cuenta con dos escenarios... ...la Plaza Alta y la Plaza Berbún... ...donde los estudiantes de infantil, primaria, secundaria y bachillerato... ...presentan los trabajos científicos... ...en los que llevan meses trabajando. La cita está organizada por la Asociación de Amigos de la Ciencia... ...junto al Ayuntamiento de Algeciras... ...la Junta, la Universidad de Cádiz, Autoridad Portuaria... ...y la Fundación Cepsa. Algeciras se convierte un año más en ciencia... ...lo hace de la mano de los 3.500 estudiantes... ...y más de 200 profesores... ...que participan en esta 17ª edición... ...de una cita que organiza cada año... ...la Asociación de Amigos de la Ciencia en la Calle... ...junto al Ayuntamiento de Algeciras... ...la Junta de Andalucía... ...la Universidad de Cádiz, la Autoridad Portuaria... ...y la Fundación Cepsa. Más de 80 stands que hoy han abierto sus puertas... ...en los dos escenarios urbanos habilitados... ...la Plaza Alta y la Plaza Berbún... ...donde los estudiantes de centros locales, comarcales... ...nacionales e internacionales... ...muestran los proyectos en los que llevan meses trabajando... ...junto al equipo docente. Aquí tenéis 209 profesores... ...tenéis 3.500 chavales pequeñitos y mayores que están aquí... ...aquí están los de la ESO y los de bachillerato... ...y en Pequediverciencia está infantil y primaria... ...si este es bonito, aquello es bonito... ...los alumnos están encantados... ...de estar explicando sus proyectos... ...proyectos que llevan todo el año haciendo sus centros... ...los profesores de Diverciencia hacen un gran esfuerzo... ...para que los chavales en horas de recreo... ...en horas que no son de clase... ...preparen estos proyectos y los presenten... ...tanto a todo el público... ...como a todos los ajedcireños. El Ayuntamiento... ...lógicamente con todo el equipo de Diverciencia... ...entregado, ¿por qué? Porque un año más vemos la maravilla que es... ...Diverciencia y Pequediverciencia... ...es un auténtico orgullo... ...porque cada stand es un stand lleno de bullicio... ...en torno a ese paso que tienen que dar los jóvenes... ...para mostrar los proyectos que han sacado a la calle... ...a gente que no tiene ni idea... ...tatar de comunicarles, de darle información... ...de mostrarles sus conocimientos... ...y además, bueno, con un equipo detrás... ...que el equipo de profesores... ...que hace un tándem maravilloso. Y apoyar desde la Junta de Andalucía... ...esta magnífica ciencia, ¿no?... ...Diverciencia, con tantas personas... ...con tantos chavales... ...trabajando en proyectos de ciencia... ...con la importancia que tiene... ...fomentar esas vocaciones científicas... ...y con lo importante que es por eso... ...contribuir con la Universidad de Cádiz... ...tan implicada en todo este proceso... ...a esas vocaciones que hagan del día de mañana... ...pues ciudadanos importantes... ...que ayuden a desarrollar... ...hacer una Andalucía todavía mejor. Dar la enhorabuena a todos los organizadores de Diverciencia... ...aquí los tengo detrás, a Nuria y a todo su equipo... ...por este magnífico trabajo que hacen... ...dar las gracias al Ayuntamiento de Algeciras... ...por esta fuerte implicación que tiene... ...con la investigación... ...que es fundamental para que luego... ...ellos sientan la curiosidad... ...de continuar en la Universidad... ...yo creo que es una forma de abrirles el apetito... ...hacia nosotros... ...y dar las gracias sobre todo a la Junta de Andalucía. ...están muy implicados con la investigación... ...con la Universidad de Cádiz en general... ...en el campo de Gibraltar. Un estudio sobre plantas aromáticas... ...varios trabajos sobre el fondo marino... ...los alimentos del futuro... ...el ciclo integral del agua... ...o primeros auxilios... ...son algunos de los proyectos... ...que podrá conocer... ...todo aquel que se acerque hasta mañana jueves... ...a las Jornadas de la Ciencia en la Calle... ...Diverciencia 2023 en Algeciras. Diverciencia daba el pistoletazo de salida... ...ayer por la tarde... ...que tenía lugar la conferencia inaugural... ...sobre el calentamiento global... ...y su incidencia en el medio marino... ...que impartió el Catedrático de Biología Marina... ...de la Facultad de la Universidad de Sevilla... ...José Carlos García Gómez. El alcalde de Algeciras... ...José Ignacio Landaluce... ...junto a la presidenta de la Asociación de Amigos de la Ciencia... ...Diverciencia, Nuria Muñoz... ...han participado en la conferencia de apertura... ...de las 17 Jornadas Internacionales de Ciencia en la Calle... ...Diverciencia... ...que ha impartido el Catedrático de Biología Marina... ...de la Universidad de Sevilla... ...José Carlos García Gómez... ...en el Centro Documental José Luis Cano. Una actividad que marca el inicio... ...de la 17 edición de Diverciencia... ...ya que a partir de los días 3 y 4 de mayo... ...podrán visitarse los 81 expositores... ...situados en la Plaza Alta... ...y en la Plaza Marqués de Berbún... ...en los que se presentarán los trabajos científicos... ...desarrollados por estudiantes de infantil... ...primaria, secundaria y bachillerato... ...así como disfrutar de las actividades paralelas. Vamos a poder disfrutar de los trabajos científicos... ...desarrollados por los más de 3.400 estudiantes... ...de infantil, de primaria, de secundaria y de bachillerato... ...he dicho 3.400... ...y no me he equivocado en esa cifra tan contundente. Estamos hablando que hay 200 profesores implicados... ...como habéis ido poco a poco consiguiendo que los centros implicasen... ...que los centros aportasen y que los centros hiciesen ese esfuerzo... ...que significa estar presente en Diverciencia... ...haciendo compatible lo que tienen que ir marcando... ...a lo largo del curso con este esfuerzo extra. Así que muchísimas gracias por seguir participando... ...después de 17 ediciones y por profesores jóvenes que se van incorporando... ...especialmente al equipo de la Junta Directiva... ...que hemos trabajado apoyándonos mucho unos en otros... ...porque somos nuevos, porque tenemos otro trabajo... ...esto es algo que lo hacemos con muchísima ilusión, con muchas ganas... ...no existe en sábado, no existe en domingo, no existe ni el día del trabajo... ...trabajamos, estoy un poquito emocionada pero es así, ¿vale?... ...trabajamos por y para Diverciencia... ...y por y para Diverciencia es por y para nuestros alumnos... ...y eso significa que es por y para nuestra ciudad y nuestra comarca. El Centro Documental alberga la undécima edición... ...de la muestra fotográfica Una mirada a la naturaleza... ...y recursos naturales del Parque de los Alcornocales... ...con fotografías de Erasmo Fenoy, periodista de Europa Sur... ...que se puede visitar desde hoy hasta el 17 de mayo. El cartel que anuncia la festividad del Corpus Christi... ...que se celebra el próximo 11 de junio en la Plaza Alta... ...se presentaba ayer, se trata de un trabajo de Manuel Jesús Márquez. Previamente a la festividad del Corpus Christi se celebrarán actos... ...que darán comienzo este domingo 4 de junio... ...la talla del Buen Remedio será trasladada... ...desde la Parroquia de Santísima Trinidad... ...en San José Artesano hasta la de la Cuesta del Rayo... ...donde se celebrarán los días 7, 8 y 9 el triduo eucarístico... ...para trasladar el viernes 9 a la Patrona de los Trinitarios... ...hasta La Palma y pasar el sábado día 10... ...a la celebración del denominado Corpus Chico... ...en la barriada de la Cuesta del Rayo. Los actos centrales se celebrarán, eso sí, el 11 de junio... ...con la celebración de la Santa Misa a las 11 de la mañana... ...a cuyo término comenzará la procesión de la custodia del Corpus Christi... ...al que este año acompañarán Nuestra Señora del Buen Remedio... ...patrona de la Orden Trinitaria y la imagen de San José... ...que es venerada en la Iglesia Mayor Parroquial... ...de Nuestra Señora de La Palma. Y ya el domingo pues a las 11 de la mañana celebraremos propiamente... ...la solemnidad del Corpus, que es lo más importante de todos los cristianos... ...Semana Santa, bien, que si no sé qué... ...pero lo más importante es el Corpus y hay que darle un realce... ...que yo creo que este año estamos poquito a poco acertando... ...presentación de un cartel, que si darle más presencia a otras asociaciones... ...Mariana para que puedan estar en el Corpus, eso es muy importante... ...y luego eso, ya un poquito más de participación... ...de que los comercios que quieran, decorar los comercios con temática del Corpus... ...pues vienen a bien, ¿no? Y los que quieran montar un altar en las calles... ...para que podamos nosotros darle más presencia... ...pues también están todos invitados. Por su parte el reverendo Rubén Vargas, que forma parte del equipo... ...que ha organizado el Corpus, ha hablado sobre el autor del cartel anunciador. Manuel es natural de Extremadura, aunque lleva aquí varios años ya, ¿verdad? Y bueno, el equipo que hemos organizado la festividad del Corpus Christi... ...en la comarca, junto con el Consejo Local, con el Ayuntamiento de Ajetira... ...y los demás sacerdotes, pensamos en él por el simple hecho... ...de que todavía no había hecho grandes obras para Algeciras... ...y creíamos que era por justicia que se diera a conocer todavía más... ...y que tuviera un cartel en la ciudad como es el del Corpus 2023. Es una relación entre lo espiritual del cielo y la tierra, ¿vale? La unión que hay entre estos dos espacios... ...en el que se encuentra lo principal que representa el cartel... ...y el centro de esta celebración, que es el Corpus Christi... ...con una custodia preciosa, barroca... ...propiedad de un particular... ...y que tiene unos tonos preciosos, con corales... ...y muy digna de presidir este cartel. Y de fondo, pues, he querido hacer alusión a los cánticos... ...a las canciones que se hacen en esta festividad. Como Consejo de Cofradía nos sentimos totalmente satisfechos... ...con esta obra y creo que es lo que han preparado los sacerdotes... ...que me siento muy arropado por ellos en esta implicación... ...este año del Corpus, donde me están ayudando... ...y entre todos estamos consiguiendo que esta onomástica... ...esta femeril tan grande como es el Corpus Christi en Algeciras... ...sobresalga sobre todo como tiene que sobresalir... ...porque lo que sacamos a la calle es el Señor. Desde la CIPER-Trasgo de Algeciras... ...y el Consejo Local de Hermandades y Cofradía... ...se ha agradecido la colaboración que presta el Ayuntamiento... ...para dar brillanteza a una celebración religiosa... ...que es la más importante de cuantas se viven... ...en la ciudad para los cristianos. La Coordinadora contra la Droga Barrio Vivo... ...celebrará su semana del Teatro del 8... ...al 11 de mayo en Algeciras. Una nueva edición de esta cita número 18 ya... ...en la que el telón se volverá a levantar... ...con el objetivo de dar visibilidad al trabajo... ...que han estado llevando a cabo a lo largo del curso... ...los grupos de teatro de toda la comarca. Como novedad en esta ocasión, el espacio escénico... ...será el patio del antiguo Hospital Militar... ...actual edificio municipal ubicado en la calle Convento. Un total de 17 obras de teatro y microteatro... ...darán contenido a la Semana del Teatro de Barrio Vivo... ...que se celebra del 8 al 11 de abril. Una propuesta que pretende acercar la cultura escenográfica... ...al público infantil, juvenil y adulto... ...para incentivar la convivencia. Durante cuatro días, el patio central del antiguo Hospital Militar... ...acogerá las interpretaciones dirigidas por la Asociación Cultural... ...Amigos del Teatro José Luis Imaru... ...los grupos de teatro del Instituto Isla Verde... ...la Escuela Municipal José María Sánchez Verdú... ...el Centro de Educación Permanente Al Yacirat... ...la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual Apadis... ...Nuestra Señora de los Milagros, La Bohemia... ...y el propio grupo de teatro de Barrio Vivo. Su directora, Calmera Berrocal... ...ha destacado que la cultura es un pilar esencial... ...y que Barrio Vivo aporta desde hace más de 30 años... ...un instrumento poderoso y atractivo... ...como tratamiento alternativo... ...para la prevención de la drogadicción. La máxima responsable de esta actividad cultural... ...ha incidido en que además muestra... ...un buen cartel cultural en Algeciras... ...con representaciones, todas ellas dirigidas por mujeres. A su juicio, queda reflejada la buena salud del teatro... ...en la comarca, donde cada vez es mayor... ...el número de agrupaciones dedicadas a expresión artística. Onda Cero Algeciras entregará mañana jueves... ...los sextos premios que concede la audiencia... ...a colectivos, entidades y personas relevantes de la comarca. En esta ocasión será premiado a título póstumo... ...que fuera sacristán de la Iglesia de La Palma... ...Diego Valencia, asesinado el pasado 25 de enero... ...en un ataque terrorista. Igualmente, la Asociación de Enfermos de Alzheimer... ...del campo de Gibraltar, con sede en Algeciras... ...será premiada por su labor social... ...mientras que el galardón a la institución... ...será para el Museo Crucerrera de la Línea... ...y el premio Empresa será para el Centro Comercial... ...Vahía Plaza de los Barrios. Los jugadores del Algeciras y la Club de Fútbol... ...se felicitan por los buenos resultados de las últimas semanas... ...y acarician la permanencia gracias a la mejoría... ...en aspectos como los goles encajados... ...Carlos Albarrán analizaba este... ...y otros aspectos de la victoria 0-1 ante el Mérida. Sí, la verdad que sí, sabíamos que era un partido muy importante... ...y lo hemos afrontado así durante toda la semana... ...íbamos con el pensamiento de que era el último partido de Liga... ...que no nos quedaba ya otra acción, que teníamos que ganar... ...y que teníamos que salir al principio del partido... ...a presionar, a jugar en su campo... ...a intentar marcar gol como hemos podido marcar en la presión... ...en su inicio de meta... ...y bueno, a partir de ahí el partido se nos ha puesto de cara... ...y hemos intentado seguir con la misma idea... ...y ya te digo que nuestro pensamiento era que no se podían escapar estos tres puntos... ...y así ha sido y contentos... ...pero ahora al final de temporada pues estamos viendo que el equipo... ...ha cogido mucha más solidez en defensa... ...y eso pues nos está dando los puntos que ahora estamos consiguiendo... ...y creo que lo hemos conseguido en el momento más importante de la temporada... ...y al final eso hay que valorarlo... ...y está claro que cuando mantiene la portería a cero... ...tienen muchas más facilidades de conseguir los tres puntos. La algecireña Triana Pérez se proclamó este pasado lunes subcampeona de España... ...con la selección andaluza femenina sub-12 de fútbol en las Rozas... ...tras ganar a Galicia y perder ante el Cataluña. Triana Pérez se ha proclamado subcampeona de España... ...con la selección andaluza femenina sub-12... ...la algecireña que juega en el Sevilla Fútbol Club... ...lobró el pase a la final tras vencer a Galicia por 0-1 en las semifinales... ...perdiendo por 0-3 ante Cataluña. El conjunto andaluz completó un campeonato muy regular... ...que finalizó con el subcampeonato logrado en las Rozas Madrid... ...donde contaron con muchas visitas de futbolistas y dirigentes... ...como es el caso del presidente de la Real Federación Española de Fútbol... ...Luis Rubiales y el de la Real Federación Andaluza de Fútbol... ...Pablo Lozano. También estuvo el seleccionador nacional femenino Jorge Vilda. La goceadora del Algeciras Irene Bolaños... ...que compite con el Club Don Príncipe de la Línea... ...se ha proclamado campeona en España... ...en menos de 34 kilos en La Rioja... ...en un campeonato que contó con 400 participantes... ...en diferentes categorías. Bolaños además de este oro... ...ha conseguido ya otros grandes títulos... ...y acumula un impresionante palmarés... ...que le permitirá soñar con el Campeonato de Europa 2023. Pues con la autoridad deportiva nos martamos... ...volvemos a las 9 y media de la mañana... ...con redacción matinal... ...gracias por la atención que nos brindan... ...y que pasen una buena noche.